Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Contemplar de tus ojos en color De tus labios la humedad De tu luz en resplandor Al pensar que estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más En el desierto de mi corazón Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par En el desierto de mi corazón